¿Cómo se llama? Linda. Linda. Hola, cariño. A ver, si se sienta la Linda. A ver, Linda, toma. Siéntate. No. Sit. 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 No. Sit. Estarán hechos monedías. Sit. Siete. Siéntate, Linda, mira. No. Sienta. Sit. Casi. ¡Ahora! Y el Buddy, vamos a hacerle también al Buddy. Buddy. Buddy, linda. Toma, siéntate. Muy bien. Toma. Sit. No. Sit. Baila, linda. Ay, que, mírala. Baila, linda. Vamos, muy bien. Siete el Buddy, esperando otro. ¿Te quieres traer chiche, sí? Vamos a deshacer traer chiche. Ay, mi niño. Ay, qué bonito es tu madre. Mira. Mira, mi chico. Mira, mi chico. Sí. Ay, qué bonito el Buddy. Y la linda. Mira, mira. Qué lindo, eh. Ay, qué cosa más bonita. ¿Tienes más o no? Sí, claro. Ven. Venga, chiche, nomás. Toma, linda. Sit. Él ya está sentadito, eh. Toma. Pero esto se da la vuelta. Siéntate. Sit. Muy bien. Y baila, linda. Dance. Dance. La, 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 la. ¿Quieres que bailemos un bal? La, 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 la. No, 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 no. No, 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 no. Mira estos rabos moviéndose. Ay, qué bonitos son los dos. Sí, sí. Vamos a andar. Llévatelos corriendo con una chuche. Anda, los dos, míralos. Ahora darte una vueltecita y vente para acá. Hola. ¿Estás bien también? Muy bien. Muy bien, linda. Muy bien, buddy. Venga, sienta, buddy. Baila, linda. Linda quiere bailar sola. Toma, sienta. Muy bien, muy bien. Muy bien. Muy bien. Y a linda también. Ulo, ulo.